Bienvenidos a las noticias de las tres. Sí, pero no te hagas el asumir. A continuación va a estar con nosotros doña Irene Tarto Malveja. Bienvenida. Gracias. Por favor, mire a la cámara, me he ido a la televisión, si no a la cámara. No a la televisión, me he ido a la cámara. A la cámara, eso es. A ver, cuéntame. Bueno, él estaba aquí para hacer una visita. ¿Las noticias? ¡Ah, las noticias! ¡Qué fallo, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Buenas tardes, señores y señores. Bodas de conveniencia. El aseo político dificulta la adaptación de las cajas de ahorro a las nuevas circunstancias del sector financiero. La creación de la primera entidad financiera... Ah, estoy hablando de la cámara. Estoy hablando de la cámara. Perdón. Como decía la creación de la primera entidad financiera de España, la caixa pudo materializarse solo después de la muerte del entonces consejero de Economía del Gobierno de Yorri Cuyol, Ramón Trías Pargas. Y ahora deportes, señores. Ah, deportes, sí. Después de los castigos menores, fueron requeridos para sus servicios el señor y la señora Estefano. Y después de hacer lo cual, esperemos que hayan disfrutado de su comida. Ya está.